Solo faltan seis meses para que comience el Mundial. Ya se acerca la pasión. El sonido de las gradas. Nuestros sueños. Se acercan el color. Y la magia. Se acerca la historia. Ya se acerca todo. Porque para ti, para nosotros, el Mundial lo es todo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.